Después del concierto de Romeo No diganse nadie Quierca en el super bachatazo del 2012 Henry Santos de Aventura Quiero que piensen que soy un comediante sin vergüenza Sábado 21 de abril en Ocean Savage Nightclub Localizado en la esquina de Scarborough y McDowd Ven y canta junto a Henry Santos En Hilton para mayores de 21 Busca ya tus boletos de pre-venta por 20 dolaritos En Arizona Car Wash de Mesa Infinix Y en Bus Mobile de Mesa Más informes al 917-981-0179 917-981-0179 Super bachatazo del 2012 con Henry Santos Ay dame un poquito, no lloré despacio Sábado 21 de abril en Ocean Savage Nightclub Esquina de Scarborough y McDowd Cuidame un poquito, no lloré despacio Besito